¡Hey amigos! ¿Qué tal? Bienvenidos a este canal de Lina y Zabinkeri. Para este video les mostraré cómo hacer este delicioso fruitcake o panquea de frutos secos. Perfecto para celebrar estas fechas navideñas tan especiales. Así que ¡comencemos! Los ingredientes que utilizaremos son 250 gramos de harina 170 gramos de mantequilla 270 gramos de azúcar 60 gramos de frutos secos 2 huevos 170 ml de leche 1 cucharadita de vainilla 2 cucharaditas de polvo para hornear Y una mezcla de especies 3 cucharaditas de canela en polvo 1 cucharadita de pimienta de cayena Y semilla de cilantro 1 cuarto de cucharadita de clavo de olor y nuez moscada Y 2 pizcas de sal Lo primero que haremos es reunir nuestros polvos Los cuales son harina, polvo para hornear y las especies Yo me apoyaré de un batidor de globo porque así es mucho más rápido Y también mezclaremos nuestra vainilla con nuestra leche Ahora sí, comencemos a batir Para hacer nuestro pan, utilizaremos nuestra batidora de pedestal Con su tensilio de pala O también podemos utilizar nuestra batidora de mano Lo que vamos a hacer es mezclar nuestra mantequilla y azúcar Y agregar nuestro huevo Pero antes debemos romper su estructura con ayuda de un tenedor De esta forma Ahora sí, agregaremos nuestra mantequilla y azúcar Y batiremos a velocidad media hasta que se acreme Ya que está cremada Vamos a bajar la mezcla de las paredes de nuestro tazón Y ahora sí, agregaremos el huevo Iremos mezclando entre cada agregado Ya está batido Y ahora es momento de agregar nuestros ingredientes secos Que ya cernimos Y la leche con la vainilla La iremos agregando poco a poco y a velocidad baja Para que no nos brinque en la cara Antes de agregar los ingredientes secos Vamos a bajar la mezcla de las paredes de nuestro tazón Esto es para que todo se incorpore bien Ahora sí, agregaremos los ingredientes Agregaremos harina Lo alternaremos con la leche Harina, leche Y por último, harina Ya está lista nuestra mezcla Y ahora vamos a agregar nuestro ingrediente especial Los frutos secos Mezclaremos solo un poco hasta que se incorpore Ahora sí, ya está completamente lista Y lo vamos a vaciar a un molde para panqué En este caso yo voy a usar uno de silicón Pero también podemos usar uno normal de metal Nada más debes engrasarlo con un poco de mantequilla Y harina o ponerlo en papel encerado Yo aquí tengo unos frutos secos Que colocaré arriba para poder decorar Pero es totalmente opcional Ya que está listo Lo llevaremos al horno por 180 grados Aproximadamente por 30 a 40 minutos Mientras que nuestro panqué se está horneando Vamos a hacer un delicioso caramelo Esto es para que se vea mucho mejor Y sepa mucho más rico Lo que vamos a ocupar es Dos cucharadas de azúcar Una cucharada de mantequilla Y un cuarto de taza de miel Lo único que tenemos que hacer Es poner todos nuestros ingredientes En la cacerolita a fuego medio E iremos mezclando constantemente Lo mezclaremos por aproximadamente 3 minutos Nuestro caramelo ya está listo Lo podemos saber porque burbojea constantemente Y porque cae constantemente de igual forma Ya está horneado nuestro panqué Y ahora vamos a decorarlo con el caramelo Que ya hicimos Primero vamos a colocar nuestro panqué Sobre una rejilla y una charola Para que lo que caiga Quede en la charola Y vamos a ocupar una cuchara Para poderlo decorar Tomaremos el caramelo Y lo vamos a ir colocando así Y esparciendo con nuestra cuchara Ya está Y como ven Yo le puse algunos frutos secos Para decorar Pero es totalmente opcional Y ahora es momento de probarlo Está muy suave Y muy rico Espero que te guste Y recuerda que si lo haces Coménteme acá abajo Para que sepa cómo te quedó No olvides darle like al video Suscribirte al canal Y activar la campanita Para que no te pierdas Ninguna de nuestras recetas Bye Bye